FUSIONANDO RITMOS Y MELODÍAS SIN PERDER LA ESENCIA DE NUESTRA MÚSICA PERUANA VOS Y ESTILO DIFERENTE DALÍA CASTILLO Corazón de piedra yo quiero tener Para así quiero sentir Aquellas tensiones que tú me hiciste Cuando vivimos juntos Corazón de piedra yo quiero tener Para así quiero sentir Aquellas tensiones que tú me hiciste Cuando vivimos juntos Quiero olvidarme de su mal amor Quisiera borrarte a ti Ya no quiero recordar tus engaños No quiero verte jamás Quiero olvidarme de su mal amor Quisiera borrarte a ti Ya no quiero recordar tus engaños No quiero verte jamás Corazón de piedra yo quiero tener Para así quiero sentir Aquellas tensiones que tú me hiciste Cuando vivimos juntos Cuando vivimos juntos Quisiera borrarte a ti Quisiera borrarte a ti Ya no quiero recordar tus engaños 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 Así basta llorar por mi gran querer Ya no voy a sufrir por tu desamor Márchate a ti Para el conjunto santiaguero Bajancitos de Acobamba Si o no Pedro Guayguarima Roque Pérez y Víctor Carhuamaca Talía, Talía Castillo